Hola, ¿qué tal? Les saluda Stephanie Conde con Univision, Minnesota. El gobernador Tim Walsh anunció que está tomando medidas para apoyar las instalaciones de atención a largo plazo de Minnesota y continuar abordando las preocupaciones sobre la capacidad de los hospitales en medio de la creciente presión sobre el sistema de atención médica del estado debido al COVID-19. El gobernador Walsh está activando la Guardia Nacional de Minnesota para formar un equipo preparado de enfermería especializada que brindarán apoyo a las instalaciones a largo plazo que experimentan falta de personal y también propone proporcionar 50 millones en fondos federales a las instalaciones para ayudar con la contratación y retención del personal. Los centros de enfermería especializada que corren el riesgo de sufrir falta de personal pueden ascender a este nuevo apoyo financiero y de personal en consulta con el Departamento de Servicios Humanos y el Departamento de Salud. Les informó Stephanie Conde. Para más información no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Univision Minnesota.